Las calles no caminé Y en las cosas de la gente no me involucré Conmigo en mis pies y en mi cabeza voy Lo que todos saben, pregunto yo El correo devolvió Todas y tantas cosas que envié yo Conmigo en mis pies y en mi cabeza voy Lo que todos saben, pregunto yo Lo que todos saben, pregunto yo Lo que todos saben, preguntando estoy La oscuridad podés atravesar Y tu mano llegue a mí otra vez La oscuridad podés atravesar Y tu mano llegue a mí otra vez Está sonando en mi sien De este murmullo ya me cansé Conmigo en mis pies y en mi cabeza voy Lo que todos saben, pregunto yo Lo que todos saben, pregunto yo Lo que todos saben, preguntando estoy La oscuridad podés atravesar Y tu mano llegue a mí otra vez La oscuridad podés atravesar Y tu mano llegue a mí otra vez Otra vez Como antes La oscuridad podés deceptione Lo que solo rép非常a Eso es lo que todos saben Ceko